Aunque quisiera callarlo No podría Mi sonrisa lo diría Y aunque quisiera ocultarlo En mi rostro se vería Mi gozo lo va diciendo Que un amor me tiene preso Y en mis ojos se refleja Que Jesús lo que más quiero Y es que se me nota tanto Que Jesús me ha enamorado Que no lo puedo ocultar Ya el mundo quiere gritarlo Ya el mundo quiere no gritarlo Mi sonrisa me delata No lo puedo remediar Se me nota la mirada Que te quiero con el alma Y no la puedo ocultar Mi sonrisa me delata No la puedo remediar Se me nota la mirada Que te quiero con el alma Ay, no la puedo ocultar Es tan grande lo que siento Que no lo puedo ocultar Mis sentidos se alborotan Y se empieza a desatar En mi vida una pasión Que es difícil de explicar Y es que se me nota tanto Que Jesús me ha enamorado Que no lo puedo ocultar Ya el mundo quiere gritarlo Ya el mundo quiere no gritarlo Mi sonrisa me delata No lo puedo remediar Se me nota la mirada Que te quiero con el alma Y no la puedo ocultar Mi sonrisa me delata No lo puedo remediar Se me nota la mirada Que te quiero con el alma Y no la puedo ocultar Mi sonrisa me delata No lo puedo remediar Se me nota la mirada Que te quiero con el alma Y no la puedo ocultar Mi sonrisa me delata No la puedo remediar Se me nota la mirada Si te quiero con el alma Y no la puedo ocultar Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah Gracias por ver el video